Tras la victoria de Roman Reigns en Extreme Rules 2021 y todo lo que aconteció en su lucha con Demon Finvalor, el jefe tribal continúa destrozando a todos sus oponentes, pero llegamos a un punto en donde nos llegamos a preguntar qué super estrellas pueden derrotar a Reigns y arrebatarle el campeonato universal. Es por ello que hoy te presento algunos posibles luchadores que podrían derrotar al jefe tribal. Comenzamos con la bestia encarnada Brock Lesnar y este es el candidato más fuerte que WWE tiene al momento, aunque con todo el buqueo que WWE le está dando a Reigns, en estos momentos no es una certeza que Lesnar le pueda ganar con mucha facilidad, a menos que algo o alguien le ayude y por supuesto así logre ganar el campeonato universal. Otra de las super estrellas que está en la lista es Drew McIntyre, a pesar de que Drew ha estado enfocado en el campeonato de WWE, el ahora ir por el campeonato universal el próximo año sería algo muy interesante y si, puede darle muy buena batalla al jefe tribal Roman Reigns. Y aún más si tenemos una estipulación como ingrediente extra. Ahora como se vale soñar es momento de imaginar cosas que todo fanático de WWE está esperando ver, y si se llegan a imaginar que sea Jed Hardy quien arrebata el campeonato universal a Roman Reigns y no solo ganarlo, sino que sea en WrestleMania. Esta lucha sin duda que sería una de las más recordadas en toda la historia de la vitrina de los inmortales. Y también otro de los candidatos que Roman ya conoce muy bien es Seth Rollins, quien ya le ha ganado al jefe tribal en otras ocasiones. Después de la rivalidad que Rollins ha tenido con Edge, el formar parte de una lucha contra Roman puede ser muy interesante para Royal Rumble 2022. Esto también es algo que todos los fanáticos quieren ver, después del manejo que WWE le ha otorgado a Seth con este personaje que bueno, ha tenido varias versiones mucho mejor. Es así que estaremos muy al pendiente de todo lo que nos tenga preparado WWE en torno al campeonato universal, y bien el personaje Gil de Reigns hay que remitir la relevancia que le ha otorgado. Ahora hay que ver cómo termina este reinado y el título continúe al mismo nivel, ya que sin los sinceros el campeonato universal está teniendo más relevancia y se ha descuidado un poco el de WWE, y este título es el que necesita más importancia en el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!